¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Giselle, mi nena Tú eres una yaga Y tú eres mala Baby no te vayas Ándame Tú eres una yaga Y tú eres mala Baby no te vayas Sé que me extrañas Tú no es mi cama Baby tú eres mala Tú no es mi cama Baby no te vayas Ándame ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Rebota esa naga Pa' acá Y nos vamos Nos comemos Allá Yo voy con el diablo Pa' allá Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Pa' acá Rebota esa naga Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Nos comemos Allá Baby tú eres mala Tú no es mi cama Baby no te vayas Te vayas Te vayas Te vayas Yo voy con el diablo Te vayas